hola qué tal nada estamos que nos han nos acaban de dar un aviso de un corderito y hemos venido acabamos de llegar ahora mismo ya estamos en el coche para salir y nada queríamos antes que lo vierais que lo conocierais y nada es el rescate está súper asustado nada hemos tardado no es que acabemos de llegar hemos tardado una hora y pico pero vale 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 muy bebé ha aparecido en el campo y acaba de nacer y no ha querido comer nada tampoco está súper asustado qué pasa vale nos traído el biberón pero hasta que no hasta que él vea que no no pasa nada pues no podemos tomar el biberón vale 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 bebé no pasa nada no no llores qué pasa qué pasa mi amor qué pasa muy pequeñito tiene el cordoncito aún oye bebé oye bebé te gusta esto mira te he traído un poco de glucosa a ver si quieres un poco de esto me gusta súper dulce a veces me gusta mira si no quieres biberón mira a ver si quieres esto un poquito solo guay guay mira mira a ver si te gusta mira uy qué raro y x 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 nada como podéis ver pues está está bastante asustado y un poco ahí pues que no que le pilla toda la situación un poco nueva es chico eso ya lo hemos ya lo hemos mirado y muy guapo a lo que necesita más que comer pues ahora lo que necesita es un poco de cariño y después el susto está bueno así ahora pues se tranquiliza mucho y nada ahora nos queda un rato de camino hasta el santuario estamos contentos porque la verdad es que cuando aparece un bebé así que acaba de nacer pues muchas veces si no come pues ya mañana estaría sería mal entonces pues sabíamos que teníamos que salir y la verdad que contentos porque hemos venido y a pesar de que se lo han encontrado abandonado y que lleva horas de comer sin comer y todo pues está bastante bien bueno está asustado pero está bien está animado está bien hidratado tiene mucho susto pero vamos de salud se le ve muy bien que seguramente en cuanto se le pase un poco el susto todo se ha tomado el biberón y bebé no se queda dormidito y así y nada eso nos han avisado muy rápido nosotros en ese momento ya podíamos salir o sea que hemos tardado muy poco en salir y acabamos de terminar el trabajo en el santuario sí ahora ahora mismo íbamos a cenar y hemos dicho pues no sí tenemos que ir sí nos tenemos que salir de rescate y nada así que hemos salido muy rápido y aún lo hemos pillado pues mira que está bastante parece bastante espabilado ahí tiene su biberón un poquito nada para que un cordero tome un biberón pues es bueno tiene que querer tomar el biberón tiene que querer tomar lo que es muy importante que quiera él y nada es un amor en realidad como podéis ver y y nada estamos estamos muy contentos mira que pestañas si quiere muchos cariñitos si ha perdido ha perdido a su madre entonces eso no es cualquier cosa si ay entonces nada pues ahora tenemos que hacer el papel de madre el papel de familia y y cariño y mucho cariño al final ha perdido a la mamá y es un bebé y los bebés independientemente de la especie son todos los bebés son iguales sí necesitan cariño sí verdad los pasan muy mal ¿eh? mira ya sé cómo se abraza ya se pasará ya se pasará y ahora se está quedando así tranquilito ¿eh? ¿qué se pasará? sí no te va a pasar nada malo ¿eh? sí tiene los así en la barba sí es un bebé con barba sí es un bebé con barba sí parece mucho al final bueno vale claro que sí cariño así que nada vamos a salir para allá ahora Laura se quedará en el camino intentando darle biberón pero bueno si no quiere pues por lo menos se quedará ahora de momento hará que descanse que duerma sí se relaje un poquito seguro cuando se despierta y tiene un poquitín de aves mira cómo se está quedando mejor ¿lo veis? ¿eh? cómo se está quedando tranquilito y relajado todavía le salen los lloros de vez en cuando sí son como los hipos o sea eso es muy importante que se quede que se quede tranquilito confiado que no se estrese ay pues nada suspiros sí así que nada vamos a no vamos a salir ahora enseguida ya y y a cortar es que es tan bonito es muy bonito rescatar al momento de que lo tienes ya y sabes que ya va al santuario y ya su vida va a cambiar es un momento muy bonito siempre ¿y vamos? sí pues nada nos vamos a ir luego leeremos los comentarios porque como en realidad aquí ya estamos ahora un poquito a oscuras y no se ve muy bien la pantalla pero nada que nada como siempre pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí y que nos apoyáis y que hacéis esto posible y y nada nosotros nos vamos eso rapidito ya para el santuario cosita más linda le preparamos la cunita que no hemos tenido tiempo donde prepararla ni nada para que duerma con para que duerma allí con nosotros y y nada y y a mí esta se le ve bastante bien adiós vas a comer promete a toda esa gente que cuando llegues te vas a comer un biberón entero eso prometeselo levanta la patita si es que sí levanta la patita adiós muy bien pues nada un besito al pequeño a ver un besito un besito un besito un besito y nada nos vamos cortamos muchas gracias